Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario Lectura del libro de los números En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar Pero no volvieron a hacerlo Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda Pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento Un muchacho corrió a contárselo a Moisés Eldad y Medad están profetizando en el campamento Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino Señor mío, Moisés, prohíbeselo Moisés le respondió ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara Palabra de Dios Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes El temor del Señor es puro y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos También tu siervo es instruido por ellos Y guardarlos comporta una gran recompensa ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine Así quedaré limpio e inocente del gran pecado Lectura de la carta del apóstol Santiago Atención ahora los ricos Lloren a gritos por las desgracias que se les vienen encima Su riqueza está podrida y sus trajes se han apolillado Su oro y su plata están oxidados Y su herrumbre se convertirá en testimonio contra ustedes Y devorará sus carnes como fuego Han acumulado riquezas en los últimos días Miren, el jornal de los obreros que cegaron sus campos El que ustedes han retenido está gritando Y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del Señor del Universo Han vivido con lujo sobre la tierra Y se han dado a la gran vida Han cebado sus corazones para el día de la matanza Han condenado, han asesinado al inocente El cual no les ofrece resistencia Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre Y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros Jesús respondió No se lo impidan Porque quien hace un milagro en mi nombre No puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros Está a favor nuestro Y el que les dé a beber un vaso de agua Porque son de Cristo En verdad les digo Que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeños que creen Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino Y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar Córtatela Más vale entrar manco en la vida Que ir con las dos manos a la jehena Al fuego que no se apaga Y si tu pie te induce a pecar Córtatelo Más te vale entrar coco en la vida Que ser echado con los dos pies a la jehena Y si tu ojo te induce a pecar Sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser echado con los dos ojos a la jehena Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos El evangelista San Marcos Jalona la subida a Jerusalén Con estos tres momentos en donde se anuncia La pasión de Jesús Hemos escuchado ese anuncio Después Que los discípulos han estado Preguntándose Quien es el más importante Y Jesús Ha dado una lección de humildad El que quiera ser el primero Debe ser El servidor de todos Por lo tanto El servicio tiene que ser una característica En la vida del cristiano En ese sentido El evangelista Marcos Nos regala una serie de dichos Como en una especie de catecismo comunitario Y podríamos decir que esos dichos Son colecciones Y son dos tipos de colecciones Una primera colección Son los dichos Que en este caso Se refieren a la actitud Que se debe asumir Con aquellas personas Que no pertenecen a la comunidad Y luego Una segunda colección En la que el tema Es El escándalo Vamos a hablar precisamente De esos dos aspectos Quienes no pertenecen A la comunidad Y que actitud debemos asumir con ellos Y el escándalo contra la fe En primer lugar Hablemos de aquellos Que no pertenecen a la comunidad En el evangelio Que hemos proclamado De San Marcos Juan viene donde Jesús Y le dice Maestro Hemos visto a uno Que echaba demonios En tu nombre Y se lo hemos querido impedir Porque no viene con nosotros Oigan esa última expresión Porque no viene con nosotros Es decir No es de los nuestros El Señor El Señor reprende Duramente a Juan Y a los discípulos Porque Aquí el Señor No hace asección de personas Y con una expresión profunda Demuestra Cuál debe ser nuestra actitud El que no está contra nosotros Dice Jesús Está a favor nuestro Hay que recordar que Entre los judíos Y los griegos Se realizaban exorcismos Y para realizar exorcismos Utilizaban incluso Nombres de grandes exorcistas Piensen por ejemplo En el rey Salomón O utilizaban El nombre del Señor De hecho en el siglo II Se prohibió Que se invocara El nombre de Jesús Para la realización De esos exorcismos ¿Y por qué se invocaba El nombre de Jesús? Por el poder Porque la palabra de Dios Tiene poder Como lo hemos dicho Tantas veces Y entonces Aquellos que están Hablando En nombre de Jesús Pero que lo están haciendo bien No están haciendo ningún mal Dice Jesús Y eso es Lo que el Señor Le enseña a Juan Y le enseña A los discípulos Es exactamente Lo mismo que hemos escuchado En la primera lectura Del libro de los números Cuando aparecen El dad y medad Que están profetizando En el campamento Porque el Señor Le ha regalado Igualmente El espíritu A estos ancianos Setenta de ellos El dad y medad No estaban allí Pero estaban Profetizando En el campamento Y vienen A decírselo a Moisés Y Josué Interviene diciendo Prohíbeselo Moisés Y Moisés dice Estás celoso tú De mí Ojalá Todo el pueblo Del Señor Recibiera El espíritu Del Señor Y profetizara Son las palabras De Moisés Queridos hermanos ¿Qué actitud Asumimos nosotros Cuando Vemos A personas Que quizás Han vivido Un proceso De conversión Y un día Las vemos Como ministros De la comunión Llevando El viático A los enfermos O en celebraciones Masivas ¿Qué actitud Asumimos? Porque muchas veces Nos rasgamos Las vestiduras Frente a todas Estas cosas Que suceden Pero Tendríamos que Revisar también Y cómo está Nuestro corazón Cómo está Nuestro corazón Luego Viene Una segunda parte Que hemos dicho Es como la segunda Colección de dichos Sobre el escándalo Contra la fe Y aquí podríamos Hablar de dos cosas Fundamentalmente El escándalo Que hace Que muchas personas Teniendo fe Titubeen Tambalén Y pierdan la fe Puedo escandalizar A muchas personas Con mi falta De testimonio O con mi falta De fe Y luego Cómo muchas veces A través de la Conjupiscencia Yo me voy alejando Del amor de Dios Y voy dejando Que el pecado Y la tentación Se apoderen de mí El Señor Nos recuerda La importancia De ser cuidadosos Con los pequeños Con los anahuín Y por eso Nos habla de los niños Nos habla de los pobres Nos habla De los menesterosos Hay que ser Hombres y mujeres Justos El que les dé A beber Un vaso de agua Porque son de Cristo En verdad Les digo Que no se quedará Sin recompensa Finalmente El Señor Advierte El que escandalice A uno de estos pequeños Que creen Más le valdría No haber nacido O que le encajasen En el cuello Una piedra de molino Y lo echasen En el mar Los pequeños Los pequeños Y luego El Señor Menciona Los órganos De los sentidos Menciona la mano Menciona el pie Menciona el ojo Que para la cultura Antigua Pues eran los órganos De la concupiscencia Y por lo tanto Pensar en esos órganos De los sentidos Nos tiene que hacer Pensar en la tentación Y el pecado Como a través De las manos Podemos derramar Sangre inocente O podemos levantar La mano Contra el otro O llega a nuestra vida La rebeldía O como dice el salmista Muchas veces Estamos andando O caminando Junto a los que tienen Un corazón malvado O como muchas veces Nuestra mirada Es una mirada Llena de envidia De enojo De ira Una mirada Perversa Frente a nuestros hermanos Y por eso El Señor advierte Si tu mano Te induce a pecar Córtatela Más te vale Entrar manco En la vida Que ir con las dos manos A la ajena Si tu pie Te hace pecar Córtatelo Si tu ojo Te induce a pecar Sácatelo Y naturalmente Habían unas leyes Muy extremas Como por ejemplo La amputación De un órgano Fundamental En la vida De los seres humanos Y había Ese tipo de normas Pero nadie podía Llevar a cabo Esa Amputación De algún órgano Para sí mismo Estaba prohibido Hacerlo Para sí mismo Bueno Pues entonces Aquí el Señor Nos advierte Algo que es muy delicado Y nos dice Porque es mejor Entrar manco O ciego O cojo Al cielo Que ir a la ajena La ajena Era el lugar Denominado Como el juicio final Algunos dicen Que estaba en Jerusalén Que era el lugar Que era el lugar De los hijos Deinón Y el profeta Jeremías Maldice el lugar Y algunos dicen Se trata del lugar Del juicio final Es el lugar Maldito Por lo tanto Ir a la ajena Implica Estar alejados Totalmente Del amor De Dios Estar alejados De la misma Comunidad Pues hermanos Podríamos Preguntarnos Cuando Estas manos Se elevan A Dios Estas manos Realmente bendicen Estas manos Dan Y reciben Con generosidad Estas manos Se extienden Igualmente Con los brazos Abiertos Para abrazar Y perdonar Al que me ha ofendido Y reconciliarme Con ellos O al contrario Mis manos Abofetean Maltratan Al otro Maldicen Que hago yo Con mis manos Igualmente Con los pies Y cuáles son Nuestras andanzas Cuáles son Nuestros caminos Por la vía De la justicia Por la vía Del amor Y la misericordia O tal vez Por el camino De la perversión De los vicios De los pecados De los defectos Cuáles son Nuestras andanzas Y cuando miramos Nuestra mirada Es una mirada Transparente Es una mirada Sincera O cuando miramos A los demás Los miramos Con prevención Tenemos prejuicios Frente a los demás O somos capaces De mirar Con un corazón Sano y delicado Pues esta palabra Para nosotros Es fundamental Porque A partir Del escándalo Contra la fe Y de la actitud Que tenemos que asumir Frente a los que No pertenecen A la comunidad Podríamos Aprender tres lecciones Fundamentales La primera lección Es que Hay que mirar Siempre al otro Como a un hermano Y como tal Hay que tratarlo Tratarlo con amor Con misericordia Con compasión Y ser capaces De llegar A esos hermanos Para brindarles Una palabra De consuelo De amor De gozo Y de esperanza La segunda lección Es tener mucho cuidado De no escandalizar A los débiles Como lo dice El apóstol San Pablo Nuestra fe Es una fe Que tiene que ir Fortaleciéndose Cada día Madurando Cada día Y en la medida En que yo me doy A la comunidad Esa fe madura Que bueno Que nuestra fe Nos permitiera Acercarnos A los más pobres A los desvalidos A los menesterosos Para hablarles Con nuestra manera De ser Con nuestro estilo De vida Hablarles Del amor de Dios Que se sientan Amados por Dios Y la tercera lección Ser capaces De madurar En la fe A través De la oración La Eucaristía Como acción De gracias Nos permitirá Fortalecer La fe Y al escuchar Las palabras Pueden irse en paz Debemos ir A vivir Lo que hemos celebrado Prolongar La celebración Eucarística En nuestra vida Diaria Es hacer de nuestra vida Una Eucaristía Y por lo tanto La importancia De la oración Recuerdo Por ejemplo A San Pío De Pietrelchina Que hablaba De la oración Y decía Que la oración Es como una llave Que abre El corazón De Jesús Linda expresión Es como una llave Que abre El corazón De Jesús Y decía San Pío De Pietrelchina Que la oración Implica Abandono Confianza Paciencia Y obediencia Abandono Confianza Paciencia Y obediencia Y cuando este hombre Se sumergía En ambiente de oración Desde la oración Podía contemplar Los misterios Del amor de Dios De ahí Que el Señor Le hubiera regalado Esa sensibilidad Frente al dolor De los más pobres Y necesitados Y lo hubiera premiado Con los estigmas Pero desde muy pequeño Decían Sus Mentores espirituales San Pío De Pietrelchina Tenía Un amor Por la liturgia Un amor Por Jesús Un amor Por el sagrado Corazón de Jesús El ángel De la guarda Y desde muy pequeño Empezaron las manifestaciones Como el éxtasis Bueno Yo pienso que En nuestra vida cristiana Darle importancia A la oración Nos permitirá Madurar En la fe Y de esa manera Poder entender Que tenemos que Acoger A tantos hermanos nuestros Que quizás No están haciendo Lo que nosotros hacemos En la misión En la evangelización Pero que están evangelizando También en sus familias Que están Dando lo mejor de sí Y que están hablando En nombre del Señor Y de la iglesia Pero lo están haciendo Con dignidad Con respeto Con amor Y pensando siempre En un camino De santidad Y de perfección Finalmente Ustedes en las casas Ustedes que siguen Paso a paso Esta reflexión ¿Qué piensan De esta palabra Que hoy El Señor Nos ha regalado? Piensen de esta manera Este mensaje Que el Señor Son rectos Y alegran El corazón Que el Señor Les bendiga Y les guarde Hoy y siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Spey TV En YouTube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales Música Música